Estas sonoras de mis compañías Viviendo muchas obras No sé por qué Mi amor Por imáquita y más por inglés A lo mejor Soy ese valor de alguien Yo perdiendo Sin tomar su amor En tu corazón Pero no me digas que no Que ya no me quiero No me digas que no No sé que voy a tener Quiero que te vayan No me digas que no Que sinío, sin nada No me digas que no Que yo no me quiero No me digas que no Que no no Sé que voy a tener Quiero que te vayan No me digas que no Que sinío, sin nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!